Capacitación, mundo laboral, tres disparadores para mujeres líderes. Agostina Fasanela, coach de negocios y amiga de Entre Mujeres, nos acerca tres reflexiones que te pueden ayudar a repensar tu carrera profesional. Somos parte de un gran cambio en el mundo del trabajo, las mujeres estamos conquistando terrenos que hasta ahora eran solo transitados por hombres. En los últimos siglos hemos pasado de trabajar en fábricas, haciendo trabajos manuales, a ocupar cargos directivos en empresas y algunas hasta tener nuestros propios negocios. Hace un tiempo atrás todo era impensado para ambos géneros. Es importante tomar conciencia de que estamos haciendo historia. Compartimos tres disparadores para que sigas creciendo en tu carrera profesional. Primero, no esperes a sentirte 100% lista. Varios estudios realizados en los últimos años revelan que las mujeres esperan sentirse totalmente listas, mientras que los hombres avanzan cuando se sienten listos en un 60%. Este es el caso donde las exigencias se anteponen y nuestra autovaloración se ve amenazada. Aprendamos de ellos y avancemos. En segundo lugar, toma acción. No te quedes en las ganas de crecer. Hace que esas ganas sean la motivación, el motor para tu carrera profesional. Gerald Sandberg recomienda en su libro Vayamos Adelante que tengas un sueño a largo plazo y un plan a 18 meses para poder pasar así del dicho al hecho. En tercer lugar, aprende de tus miedos. Todo crecimiento trae emociones. Algunos de ellos nos dan miedo. El poder escuchar lo que ese miedo quiere advertirnos es sumamente importante para crecer. Si bien socialmente nos dicen no le des importancia al miedo, nos resulta muy difícil evitarlo a la hora del día a día. Ese miedo a avanzar o a crecer posiblemente esté indicando que necesitas aumentar tus recursos, ya que sentimos miedo cuando no nos consideramos a la altura. Encontrá en qué estás necesitando crecer y armá un plan para ir tras ese objetivo.